¿Y eso qué fue? Un taxista. ¿Cómo que un taxista? ¿No estamos volando? Precisamente. Está viendo. ¿Qué pasa, eh? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? Nos dirigimos a Hill Valley, California, a las 4.29 pm, el miércoles 21 de octubre, 2015. ¿El año 2015? Estamos en el futuro. ¿El futuro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo que estamos en el futuro? Jennifer, no sé si decirte esto, pero es una máquina de tiempo. ¿Y este es el año 2015? Octubre 21, año 2015.